¿Nuevo interfaz? ¿Mejorarán el aspecto de los jugadores? ¿Y además sabemos la fecha de lanzamiento del juego? Esto y más en las novedades del nuevo eSports FC Mobile Por fin llegó la información de las nuevas características del eSports FC Mobile donde tendremos prácticamente nuevas mejoras y totalmente renovado el juego y en este video les iré contando así que vamos a comenzar con este videazo Empezaremos contándoles que este video no sería posible gracias a nuestro amigo Fudson que nos hizo llegar bastantes filtraciones gracias a Twitter del nuevo eSports FC y gracias a este tweet podemos darnos una idea de lo que les voy a hablar Anteriormente el juego mobile de FIFA teníamos que esperarnos hasta noviembre o diciembre y esto pasó en el último FIFA que fue el Mobile 23 donde no lo trajeron solamente con una actualización y esto llegó dentro de la Copa del Mundo Así que para el debut de eSports FC Mobile lo podremos ya tener a partir del mes de septiembre aunque no se sabe exactamente en qué día de este mes pero se agradece ya que podremos contar con él mucho antes de lo previsto y claro que cuando llegue el momento de poderlo probar pues en este canal ya saben que lo vamos a hacer tendremos un juego completamente renovado ya que contaremos con estos dos aspectos importantes como el cambio de la nueva marca y si como bien ya sabes el nombre FIFA ya no se va a usar para los próximos simuladores sino que ocupará el nombre de eSports FC Mobile y como nuevo juego contaremos con un nuevo interfaz y como les comentaba que este juego iba a ser totalmente renovado y diferente pues tenemos que estrenar las nuevas mejoras que estarán llegando para este nuevo juego por otra parte déjenme contarles que gracias a esta renovación del juego contaremos con unos jugadores totalmente mejorados en el aspecto visual que me refiero con esto pues por ejemplo en la cara de los jugadores movimientos, choques y mucho más por mencionar algunos sin olvidar algo muy importante que es el tema del gameplay totalmente renovado mejores tiros, un mejor equilibrio en este juego y esto pues realmente nos deja sensaciones de querer saber un poquito más sobre el nuevo simulador mobile pero es un hecho que nos dejarán a medias como siempre y tendremos que esperar para poder saber más de estos puntos además de tener torneos personalizados dentro del juego un marco reproductor en 3D y esto la verdad si quisiera pues ya verlo me llama la curiosidad redes sociales basadas en fanáticos de fútbol esto tal vez nos hablarán de resultados actualizados en el momento y algunas mejoras de jugadores en la vida real como también algunas colisiones entre jugadores y esto realmente no se me hace nada extraño pensando en las mejoras del gameplay y mejoras en lo visual de los jugadores uno de los puntos que realmente me llamo la atención fue la personalización de nuestros jugadores y esto tal vez puede ser el cambio de botines camisetas ya sea que esté por dentro o por fuera incluir algunos accesorios pero como les había comentado Fudzone nos los deja muy abiertos sin darnos mayor explicación pero si la sensación de poder ya tener el juego en nuestras manos como pueden ver en el primer avance que nos trae este Fudzone con este nuevo eXport FC Mobile y la verdad pues no nos decepciona para nada ya que en su mayoría habrá una gran renovación total de este juego en gameplay, en colisiones, en rostros de jugadores además para los gamers de esta modalidad agradecerán que este juego ya lo podrán probar a partir de septiembre esto si se agradece pero como todo tu tienes la última palabra que opinas de estas mejoras que tendrá el nuevo eXport FC para tu celular te leo en los comentarios pero espera, espera quieres saber mucho más novedades del nuevo eXport FC para consolas pues en este video te voy a dejar unas novedades que créeme te van a sorprender ¡Gracias!